Seguimos hablando de fútbol, pero hablamos del argentino Jorge Ernesto Ramoá. El último gran ídolo del Atlético Bucaramanga es el nuevo técnico del elenco Leopardo. Y hoy les contamos por qué es tan querido por su hincha. Nació en Buenos Aires, soñaba con jugar fútbol profesional y lo logró en el equipo de sus amores, Boca Juniors. Al lado del más grande, Diego Armando Maradona. Jugó en la primera división del equipo Zaneize, pasó por estudiantes de Buenos Aires y dio el salto al fútbol colombiano. Jugó en América, Pereira, Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga. Pero fue el equipo Leopardo donde se hizo ídolo. Fue importante en el inicio de la década del 90, donde incluso arrancó su carrera de técnico sin haber terminado de jugar. En 1994, cuando el equipo se iba a la B y Norberto Pelufo se fue del club, asumió como técnico y jugador, junto a su compañero Kiko Barrios. Luego, a pesar del descenso, se quedó en el equipo y seis meses después regresó a la A. Ahí empezó un idilio entre hinchas y el Coco, como le conocen a Jorge Ramoa. Se quedó a vivir en la ciudad bonita. Hizo vida en Santander. Es entrenador. Cinco veces ha estado como técnico interino del equipo. También asistente y entrenador del equipo sub-20. Ahora, cuando comentaba los partidos del equipo, es llamado para, por sexta vez, entrenar de forma interina al Atlético Bucaramanga. Un ídolo del equipo que intentará cambiar la cara del club y clasificarlo a los cuadrangulares semifinales de la liga. Y este entrega a Ramoa, que con friandad y ubicación, mande por tercera vez consecutiva a Miguel Calero. El cuarto para el Bucaramanga y el del triunfo.